Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal un día más. Hoy estoy más que encantado de mostraros la nueva versión 3.3 del que probablemente sea el mejor mod gratuito de buques para DCS World. Y me refiero sin lugar a dudas al portanaves Juan Carlos I y las fragatas Álvaro de Mazán de la mano de desde mi cabina Simulation, que han recibido mejoras significativas en rendimiento y nuevas opciones de texturas opcionales para equipos menos potentes, optimizando así la experiencia en VR para todo el mundo. Esta nueva versión tiene previsto salir este mismo jueves, o sea prácticamente dentro de dos días desde que veáis este vídeo y han tenido la cortesía de pasármelo un poquito antes para darle un vistazo y bueno, mostrarosla a vosotros. El Juan Carlos I en la vida real es una maravilla, en este canal hemos hablado mucho de él, de hecho tenemos un vídeo entrevistando a un mecánico de Harrier que opera en el Juan Carlos I, que además es amigo del canal, es conocido mío, es hunter y además es piloto de DCS World de Harrier y bueno, nos contó un montón de cosas interesantísimas en casi dos horas de podcast. Pero bueno, ya sabemos que es una maravilla de la ingeniería naval española y es un buque multipropósito bautizado en honor al rey emérito de España que fue diseñado para operar tanto como porta aeronaves como también como buque de asalto anfibio. Tiene una capacidad para llevar unas 30 aeronaves incluyendo aviones y helicópteros y su dique inundable también es capaz de utilizarse para desembarcar vehículos anfibios y es una pieza clave en la armada española. Además cuenta con la capacidad de transportar tropas, vehículos y suministros proporcionando una versatilidad operativa impresionante y una capacidad de hacer un montón de cosas en DCS World que ya sabemos que es un sandbox. En esta versión 3.3 no solamente incluye estas mejoras históricas sino que también ha mejorado la iluminación nocturna optimizada especialmente para estos modos de visión nocturna del Harrier, permitiéndonos así una experiencia de vuelo nocturno más realista y envolvente cuando activamos las gafas de visión nocturna virtuales. Pero la gran novedad de esta versión y agarrados a los asientos, bueno ya lo habréis visto en la miniatura seguramente, es la posibilidad de utilizar el ascensor de popa para entrar al hangar interior. Una feature que dicen aquí los angloparlantes que todavía tiene más mérito si tenemos en cuenta que lo han desarrollado antes de que se desarrolle esa opción en el supercarrier oficial, es decir DCS vende un supercarrier, un portaviones con el F-18, bueno que puedes utilizar con prácticamente cualquier avión que sea, que tenga esa capacidad y se nos dijo en su día que podríamos utilizar los ascensores de cubierta, spawnear debajo, subir, pero todavía no nos lo han dado. Bueno, pues bien, los chicos de desde mi cabina lo han hecho funcional. Y no me canso de recalcar el gran mérito que tiene esto teniendo en cuenta que ellos no tienen un SDK, no tienen un kit de desarrollador, con lo cual no pueden implementar cosas que ya no estén implementadas con anterioridad. Así que el hacerlo funcional antes de que puedas hacerlo con el supercarrier tiene un mérito tremendo y creo que no hará sino mejorar cuando las opciones del supercarrier sean activas, cuando ya podamos hacer cosas con el supercarrier, todavía sean más funcionales en este portanaves. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un tráfico? Os muestro cómo se siente, si nunca habéis visto cómo se hacen operaciones embarcadas en este portanaves, que debería de venir incluido en el kit del harrier, porque es que yo no concibo pilotar el harrier sin operarlo en el portanaves Juan Carlos I, es una auténtica pasada. Y no solo eso, recordad que este mod también tiene varias fragatas y también la L-02 Canberra y la Hobart, o sea, te incluye bastantes buques de guerra, su armamento, sus medidas defensivas, sus contramedidas, o sea, está francamente bien. Bueno, vamos a darnos un rulo, nos hacemos un tráfico, me he preparado el avión con muy poquito combustible, los tanques externos están vacíos y el combustible interno lo tengo al 80%, lo digo para que lo tengáis en cuenta si lo queréis hacer vosotros, si queréis hacer un tráfico y luego un aterrizaje vertical, un vertical landing como vamos a hacer ahora, tenéis que tener el peso adecuado, si no, no vais a poder hacerlo y vais a sufrir mucho, está todo perfectamente simulado en este harrier, harrier que la gente sigue denostando y muy probablemente los que lo están denostando no lo tienen en propiedad o hace mucho que no lo vuelan porque la sensación es buenísima, el modelo de transición de vuelo desde VTOL a vuelo normal es una delicia y también viceversa, cuando estás haciendo un vuelo normal y la transición a VTOL es exquisita, a mí me encanta, no tengo que ponerle ni un solo, pero me encanta este avión en DCS. Como habéis podido observar, estamos en el mapa de Kola, en el nuevo mapa de Orbe X, un entorno espectacular entre los fiordos, que es un sitio que me apetecía mucho, volar por aquí para hacer este tipo de maniobra, un tráfico corto, ya digo, vamos a salir, dar una pequeña vuelta y volver a hacer el apontaje, pero simplemente con estas pequeñas cosas, estos pequeños placeres de la vida son con los que podéis dedicarle horas y horas a lo tonto en DCS y disfrutar sin tener que pegar un solo tiro, amigos. Tengo que advertir que al final del vídeo os explicaré cómo tenéis que hacer para que os funcione el ascensor, ya que no es llegar y ya está, ¿de acuerdo? Por temas de limitación del SDK han tenido que hacer virguerías, entonces tendréis dos unidades para el portanaves y el ascensor de momento solo funciona en single player porque necesita un script, pero bueno, cuando funcione el super carrier es casi seguro que será funcional también en multiplayer. Entonces tendremos una unidad de Juan Carlos I para las misiones multijugador, las misiones de escuadrón, vuestras misiones antiguas no se van a romper porque es la misma unidad y una unidad nueva llamada Juan Carlos I single player que es en la que funciona el ascensor y además no es darle y ya está, sino que tenéis que hacer una pequeña cosita en el editor para que os funcione. No os preocupéis porque ellos os dan una misión de plantilla en el Cáucaso en la que ya funciona absolutamente todo y sobre esa podéis crear vuestras otras misiones, pero si queréis hacer que funcione en otros mapas, pues yo os voy a enseñar cómo hacerlo, ya que en las instrucciones no queda del todo claro y esto sí que podía decírselo a los chicos de desde mi cabina, ya que los conozco y hablo con ellos, que quizás deberían de ser un poquito más claros a la hora de explicar qué es lo que hace que funcione el ascensor. Yo lo voy a explicar en este vídeo, pero quizás si lo ponen bien en los papeles o dan unas instrucciones un poco más precisas para que la gente pueda replicarlo en otros mapas, pues la gente lo agradecerá y hará que funcione. Bueno, nos estamos aproximando al Juancar, vamos a aproximarnos y vamos a hacer el apontaje como debe hacerse. No estoy siguiendo ningún tipo de protocolo, ni de comunicaciones, ni nada, pero sí que vamos a hacerlo como debe hacerse, que es ponernos a un lado y luego meternos dentro. El apontaje en este portanaves no se hace entrando desde atrás como en un portaaviones normal, ya que no tiene cables. Entonces lo que se hace es adecuar nuestra velocidad a la velocidad del portanaves, que está en movimiento y con el viento en contra, y una vez que nos hemos adecuado a la velocidad del portanaves, nos colocamos evidentemente en el lateral de vavor, es decir, a la izquierda, que es desde donde se tiene que entrar, y hacemos un movimiento hacia estribor, hacia la derecha. Y ya una vez que estamos sobre la plataforma, bajamos suavemente. No os preocupéis si le metéis un castañazo, los Harriers tienen la capacidad de aguantar tremendos castañazos. A mí me han contado muchas anécdotas, sobre todo Hunter, como mecánico de Harrier, que bueno, ha vivido muchos de estos castañazos, tanto en pistas duras como en el portanaves, y bueno, el cacharro aguanta, o sea, el cacharro aguanta, pero tratar de ser lo más suaves posibles, también por evitarles trabajo a nuestros queridos mecánicos. Evidentemente esto no es un tutorial de Harrier, pero recordar activar el agua para refrigerar los motores, porque van a sufrir muchísimo en estos momentos de aterrizaje vertical. Este agua lo que hace es refrigerar el motor y evitar que se sobrecaliente, porque se pone al rojo vivo. Es una pasada cómo funciona este pequeño milagro de la ingeniería para los años que tiene. Y bueno, una vez que hemos activado el agua, controlamos que no se gaste. Normalmente se gasta mucho menos en el aterrizaje que en el despegue. En el despegue es cuanto más cantidad de agua se gasta, es agua destilada. Y bueno, hay que echar un ojo porque si se nos gasta, podemos pasarlo mal si llevamos el motor al 100%. Así que venga, últimos momentos y a ver qué tal nos sale el apontaje castañazo. Bueno, os cuento mi plan. Una vez que haya conseguido hacer el apontaje, si todo funciona correctamente, vamos a hacer una vuelta de 180 grados y nos dirigiremos hacia el elevador y vamos a tratar de bajar y entrar en el interior del hangar que está modelado. Evidentemente esto es un poco problemático porque a día de hoy no se nos permite mover los aviones con el típico pushback que puede mover los aviones cuando están con los motores apagados y puedes moverlo justo hacia atrás. Y esto es un problema porque ahora mismo es complicado. Podemos llegar a meterlo en el hangar, pero sacarlo, lo ideal sería sacarlo hacia atrás, marcha atrás para que luego fueses hacia adelante. Es complicado mover los aviones dentro del propio portanaves. Entonces, sí, vais a poder entrar, tendréis que hacer vuestras cábalas porque tendréis que entrar justo, pero lo ideal sería poder mover los aviones con una especie de pushback para poderlos manipular y poderlos sacar y meter correctamente del hangar. Ahora vais a ver a lo que me refiero, ¿vale? Bien, ya estamos en los últimos momentos, momento delicado, adecuamos nuestra velocidad a la velocidad del portanaves. Vamos a fijarnos donde queremos entrar. Y desde aquí nos vamos metiendo encima. Ahí estamos, corregimos un poquito la deriva. Terminamos de ajustar. Cuento con acercarnos demasiado a la pared de la derecha. Ahí está. Y suavemente, sin castañazo. Ahí está. Oye, bastante bien, ¿eh? Vamos a ver una vista externa. Bueno, y vamos a ver si somos capaces de meterlo en el hangar. Que no os vais a... Oye, realmente es casi más difícil hacerlo bien que el apontaje que acabamos de hacer. Al menos hasta que le pilléis el chiste, ¿eh? Bueno, primero, no es wheel steering high y no es wheel steering activado para poder activar, desbloquear del todo la rueda de morro delantera y poder hacer estos virajes casi como en una peonza, que son óptimos para operar en portanaves. Y vamos a dirigirnos hacia la popa del buque. Y ahora, como no tenemos el pushback, que sería lo ideal porque el pushback nos permite hacer, digamos, una marcha atrás, básicamente. O sea, ir marcha atrás, que es lo ideal. En este caso no podemos ir marcha atrás, así que si nos equivocamos, cuidadito, ¿eh? Y cuidadito también con apurar al borde del portanaves que os acabaréis yendo a pescar. Así que vámonos a ir a la parte trasera y luego, bueno, la popa y ahora en el viraje tenemos que poder ir apuntando hacia adelante para poder luego entrar en el hangar. Que si no hacemos el viraje completo, chocaréis con las alas en la entrada, ¿eh? Así que así no os queda más remedio que poner la vista externa. Yo recomiendo que lo hagáis porque si no es muy difícil. Y ahora ya vamos a ir virando con cuidadito ahí. Vale, 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 vale. Apurando al límite casi, ¿eh? Y ahora es cuando tenemos que el morro tiene que apuntar hacia esa esquina. Ahora tenemos que seguir virando con cuidado para librar tanto la parte de la cola como el morro, ¿eh? Tenemos que virar más hacia la derecha buscando esa esquina. Yo creo que por ahí, ¿eh? Ahí, ahí es el momento. Vale. Ahora vamos a poner la cámara un poco más cenital para asegurarnos de que no nos vamos a dar ni con el morro ni con la cola. Desde ahí yo creo que podemos bajar. Se hace desde el menú F10, ¿de acuerdo? Pero luego os explicaré en el editor cómo tenéis que hacerlo. Y bajando, bajando, bajando. Una maravilla, ¿eh? Funcional. Vamos a poner esta tomita del buque en movimiento mientras nosotros vamos bajando. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ver si terminamos de entrar, que todavía no hemos terminado. Venga, terminamos de hacer el viraje con cuidado. Vamos a dar un poquito de gas. También cuidado con tener las tuberas ahí. Hay que poner las tuberas hacia atrás y los flaps retraídos, ¿eh? Si no, los quemamos. Vale, de ahí libramos y de la derecha libramos. Vale, perfecto, perfecto. Y ya estamos dentro del hangar. A ver, no esperéis que el hangar tenga ultra texturas, ¿vale? Esto no es Star Citizen. Y también si pusiera mucha textura aquí dentro, luego se resentiría el rendimiento. Pero bueno, para hacer el roleo, más que suficiente, ¿eh? Y ahora cerramos la puerta. Bien, amigos, ¿y cómo se crea esto en otras misiones? Porque, claro, ellos nos vienen, nos dan una plantilla para el Gaucaso. Pero, ¿y si queremos hacerlo en otro mapa? No funcionará. Tenemos que hacer lo siguiente. Estoy yo aquí en el mapa de cola, que es donde he hecho yo la misión. Y aparte, ellos, en este caso concreto, no dicen muy claramente cómo funciona, lo cual yo creo que deberían de ampliar las instrucciones para que la gente sepa qué es lo que hace que suba y baje el ascensor. En este caso, el script que han puesto, hacen que suba y baje el ascensor en función del estado de alarma de la unidad. Las unidades pueden tener un estado de alarma verde y estado de alarma rojo. Entonces, tenemos que crear una unidad naval y tiene que ser la, porque habrá un tipo de unidad nueva que se llama Juan Carlos I Single Player, ¿vale? Porque solo funciona el Single Player de momento, quizás en el futuro lo cambien. Una vez que hemos creado la Juan Carlos I Single Player, ponemos aquí los aviones que queramos, los decoramos como queramos, ponemos el resto de fragatas como queramos, eso como siempre. Pero es importante que aquí, en las acciones por disparador, coloquemos estado alarma verde y estado de alarma rojo, los dos estados en los que puede cambiar. Cuando está verde, baja el ascensor, cuando está rojo, sube el ascensor. O viceversa, no recuerdo exactamente cómo era. Y una vez que hayamos creado esto, nos tenemos que ir a las reglas por disparador y copiar exactamente lo que han puesto ellos en su misión. Si no lo entendéis, da igual. Simplemente con que lo copiéis igual, funcionará. Al inicio de la misión, importante, disparador de una vez y estos dos disparadores deben de ser acciones continuas. El disparador de una vez son las condiciones que van a funcionar cuando inicies la misión. Es decir, esto funciona de la siguiente manera. Cuando estas reglas se cumplen, ocurre esto. Cuando estas reglas se cumplen, ocurre esto. Bueno, pues al inicio de la misión, cuando el tiempo sea mayor que 1 y la bandera 1 sea igual a 0, todo el valor de las banderas al inicio de la misión son iguales a 0. Con lo cual, nada más que pase un segundo, esto va a funcionar una sola vez, porque se cumplen estas dos situaciones y añadiremos dos elementos radio que son sube y baja el ascensor, que es lo que nosotros clicamos dentro de F10. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le damos a baja ascensor, cambiamos la bandera 1 a valor 1. Cuando le damos a sube ascensor, cambiamos la bandera 1 a valor 2. Y aquí es lo que tenemos que hacer, que es lo que pasa para cada valor. Valor 1, 1, en este caso sería baja ascensor. Entonces, cuando la regla es cuando la bandera sea igual a 1 a 1, impulsar tarea de la IA, estado de alarma rojo. ¿Vale? Que es la que hemos puesto antes. Aquí abajo, acción continua. Cuando la bandera sea igual a 1 a 2, impulsar tarea de la IA, estado verde. Y además estableceremos de nuevo el valor de la bandera 1 a 0. De tal manera que cuando volvemos a darle a la 1 a 1, que sería lo de baja ascensor, pues pueda volver a bajar el ascensor. ¿Vale? Y así es, como son acciones continuas, pues pasan infinito. O sea, esto funciona todas las veces que nosotros queramos. Si no lo entendéis, ¿por qué no entendéis lo que son los triggers? Copiarlo tal cual está aquí y os funcionará en cualquier mapa. Simplemente eso. No son muy claros, yo creo que deberían de haberlo explicado un poquito mejor en las instrucciones, pero bueno, ya estoy aquí para explicaroslo y así os funcionará bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, y las pocas chicas que vean este contenido. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribir y dar a like ayuda muchísimo como creador del canal. Pero lo que ayuda muchísimo son estas personas de aquí, los winmans del canal, que apoyan mi contenido. Sin vosotros no sería posible la existencia de este humilde servidor. Nos vemos en futuros vídeos de Overspeed. Chao, chao, bacalao, y nos vemos en la siguiente. Chao, 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 chao.